Los residentes en el sector Guzmán, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron este jueves el mal estado en que se encuentran sus calles, ante la mirada indiferente de las autoridades locales. Están un poco abandonados las autoridades. No tenemos calle, no tenemos agua. Vinieron y nos pusieron el alambrado de que nos iban a poner a 24 y nada. Ya todos estamos pagando luz aquí. La calle no sirve, no tenemos agua. Imagínate, aquí damos pena, estamos huérfanos de autoridades, porque aquí nunca he puesto agua tampoco. Aquí estamos sin agua. Para uno conseguir un chin de agua, tiene que irse a la avenida o una persona que tenga una cinterna que le regale un poquito de agua a uno. A pesar de que en numerosas ocasiones han externado su preocupación ante la problemática que le afecta, a la fecha no han recibido respuesta. Tenemos que no arreglen esta calle porque cuando llueve no hay quien transite por ahí. Los otros días pasé yo en un carrito por ahí, me iba a llevar la cañada con todo. ¿Y cuando llueve? No, que no puede uno salir por ahí. No, que no lo han arreglado nunca porque echaron ajo con tenis y no han vuelto más. Y ve ahí donde se partió eso, eso es un desastre. ¿Las autoridades lo han pasado por aquí? No, no, no ha pasado nadie por aquí. ¿Cómo es el número suyo? Ellos vienen y prometen, o bien sea vienen antes y prometen, pero no hacen nada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!